Me decía recién Domingo de Inúvila, vos te fijaste que los Beatles se separaron, los grandes conjuntos del mundo se van separando. ¿Cuál es el secreto, Dani, que ustedes estén tan unidos siempre? Hay muchos secretos. Uno es la posibilidad de ejercer cierto estilo de vida y de conducta y de convivencia, como lamentablemente no se ejerce en ningún lado, en este cono sur, dentro del grupo. El grupo es un grupo tolerante, exigente, contemplativo. Es un grupo de trabajo, pero como grupo de trabajo que trabaja mucho desde hace muchísimos años, también hemos llegado a convivir mucho. Hacemos muchas giras y hay muchos factores aglutinantes, como son el éxito, el dinero, la retribución por... o sea, el dinero no como elemento, sino como el justo pago de un trabajo que nosotros hacemos. Hacemos la posibilidad que tenemos nosotros como creativos de poner en público lo que inventamos, que eso es muy difícil. Hay tanta gente que escribe, que compone, que piensa cosas y que no puede, simplemente, así de fácil, no puede ponerlo en público. Nosotros tenemos esa herramienta que nos da mucho coraje, mucha fuerza como para seguir juntos. ganas de seguir divirtiéndonos, nos divertimos muchísimo con nuestro trabajo. Esa es base, ¿no? Amar el oficio. Aprendimos a convivir, y lo que nos cuesta, porque no es fácil convivir. No, no. Vamos a elogiarnos un poco. Sí, sí. Porque creo que muchas de las cosas que dijo Daniel son comunes a otros grupos. Digamos, los Beatles también se divertían mucho, y los Beatles también había factores aglutinantes, el éxito, el dinero como retribución. Creo que hay algunos secretitos. Decílos. Claro. El trabajo en grupo, el trabajo, digamos, la puesta en práctica de somos seis más chiche, digamos, seis creativos y chiche, entonces somos siete. No hay director en ningún sentido. Nos dirigimos grupalmente. ¿Y cómo se tira la idea del instrumento nuevo, del cuadro nuevo? Porque creo que cuando se pregunta, pero ustedes no tienen director, la sensación por ahí que nosotros percibimos, pero es todo un desorden. No. Hay jerarquía, pero no autoridad. Digamos, Marcos, por ejemplo, es el que sabe más lejos, por ejemplo, en redacción de textos, digamos, por su manejo del idioma. Él no es el dueño, digamos, no es el jefe de la parte de redacción de textos. Él es un igual. Él tiene más autoridad. Simplemente por la jerarquía de lo que sabe. No tiene el cartelito. Digamos, todos valoramos la opinión de Marcos en ese terreno, porque es el que sabe más. Pero no porque sea... Porque tengo un cartelito que dice que... Yo creo que si nos metemos con el tema de la autoridad, lo interesante de la autoridad es tenerla, no ejercerla. Es tenerla y tenerla como una cosa interior, como una vivencia de seguridad propia. Si vos no andás con el cartelito refregándose por la cara a todo el mundo, o atropellándolo con el auto, es mucho más fácil. Uno se siente mucho más entero, más entero. Y creo que eso es un secreto de convivencia, que no es fácil. No. Somos siete muy distintos, en todo sentido. Siete personajes muy distintos. Ya siete adultos con sus conflictos, con sus problemas personales, con sus situaciones familiares, históricas, etcétera, que hacen que la situación tenga que ser fluida. Digamos, hay momentos de acercamiento, hay momentos de alejamiento. Y esto, nosotros muchas veces lo contamos, lo llamamos como la hermanitud. No somos amigos, amigos en el sentido convencional de la palabra, porque cada uno tiene sus amigos afuera. Ahora, cuando pasa algo importante, estamos los siete. Muy bien. ¿Sabes lo que dijo Jupanqui sentado allí el otro día? Lo hemos repetido, vale la pena repetir las cosas, las definiciones así en estos momentos de la vida, pucha. Un amigo es uno con la piel de otro. ¿Te gusta? ¿Te gustó lo que dijo este de vos? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí, sí, lo que pasa es que él me tomó como ejemplo, pero creo que cada uno de nosotros tiene una zona donde tiene esa misma autoridad y el resultado que tiene otro trabajo es la mezcla de todo eso. Y creo que tenemos... Perdón, te doy un ejemplo, tomando ese ejemplo. Yo no escribo textos, prácticamente nunca. Y soy tan autor de autoría y de autoridad de esos textos como Marcos. Me siento tan responsable, ¿entendés? Me los disfruto tanto también. Los textos los escribe Marcos, pero no son de él, son de todos. Ese es un juego muy... ¿Sabés qué? Cuando es un grupo de siete personas que habitualmente hay siete opiniones de un tema, y esto no es humor, esto es verdad. Y nos agarramos a patadas y discutimos y peleamos hasta que llegamos a conclusiones. Porque es la única forma. Es la única forma. Convivir. Lo decimos acá casi a diario, la uniformidad con disenso, con el respeto por lo que el otro trae. Pues es que tenemos casos, digamos, en el manejo cotidiano del grupo. Como dice Daniel, muchas veces aparece un tema y hay siete opiniones. Claro. Bueno, entonces se discute, se conversa, se trata de convencer al otro. Y en lo práctico, en lo que es no de mucha envergadura, habitualmente las decisiones son de tipo democrático, se vota, la mayoría acuerda, entonces se decide... ¿Votan? Sí, sí, sí. Cuando los temas son fundamentales, cuando son decisiones básicas... Por ejemplo. Suponete. La decisión acerca de cuánto tiempo vamos a estar fuera de Buenos Aires en una temporada. Que eso hace a nuestras vidas familiares. Porque nos llevan a las mujeres, nos llevan a las familias. Eso va a criterio de cada uno. Pero de pronto tenés un año que estás tres meses fuera de Buenos Aires, o cuatro meses fuera de Buenos Aires, y eso te altera, digamos, hacia tu vida familiar. Son temas así de vida. Las decisiones son por unanimidad. ¿Cómo? Puede haber seis a favor y uno en contra. Sí. No. Se sigue discutiendo, se sigue discutiendo, se sigue discutiendo, hasta que se llegue a la unanimidad. Porque no nos sentimos que no nos sirve de nada que haya seis de acuerdo y uno en desacuerdo. Porque el sentirse mal de ese en desacuerdo nos va a hacer después sentir mal a todos y va a ser motivo de complicaciones y de conflictos en el grupo. Entonces es mejor encontrar la solución de acuerdo de los siete. Y entonces se hacen las cosas que los siete quieren. Así de simple, ¿no? Así de simple. Qué bárbaros que somos. Chau, qué chau. Chau. ¡Ahí es!